Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es Sábado Santo, vamos a continuar con los talleres, con las manualidades familiares. El día de hoy vamos a hacer un pequeño sirio pascual, muy pequeñito, que lo podemos hacer en casa para disfrutar con la familia. Como saben, hoy vamos a encender el pregón pascual en la iglesia que simboliza Cristo ha resucitado, nuestro Señor ha resucitado y por eso vamos a hacer nosotros este sirio en casa, para que también lo encendamos, para que la luz de Cristo habite en nuestro hogar, que nos apartemos de las tinieblas, de la oscuridad y empezamos a vivir como realmente Cristo quiere que vivamos, como resucitados, porque eso somos, estamos llamados a resucitar con Cristo y estamos llamados cada uno de nosotros a vivir eternamente. Pues para eso, para nuestro pequeño sirio pascual vamos a tener los siguientes materiales. El primero es el sirio, ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería o como les he dicho en la parroquia también, nosotros podemos ofrecerles ese material. Una greca, que ustedes pueden conseguir en cualquier bisutería, un pedacito nada más, de un metro por mucho, pero si tienen 60 centímetros en casa, de algún trabajo que les ha sobrado igual. Y unas pequeñas piedritas de color rojo especialmente porque son como estas colores un poquito más destacadas para el sirio pascual. Una silicona para pegar las piedritas y una plancha, que vamos a necesitar eso sí, con la ayuda de papá, de mamá, vamos a necesitar la plancha para poder plasmar la imagen de nuestro peregón pascual. Y en las plantillas que nosotros les hemos dado anteriormente, ustedes van a imprimir y les va a salir así, ¿no? En cada papel bomb para cuatro sirios que ustedes quieran sacar o solamente imprimen uno, en este caso, así, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a cómo vamos a elaborar esto. Para empezar, ustedes tienen aquí el sirio que va a venir con una bolsita. Entonces esta bolsita la vamos a quitar de aquí. Para ello vamos a utilizar nuestra tijera. Luego vamos a ir quitando esta bolsita que cubre el sirio pascual. Luego de eso vamos a coger nuestra imagen y la vamos a cortar por el borde. Bien finito, finito, finito. Para que nos quede muy bien en el sirio pascual. Aquí he puesto la imagen de un corderito. Ustedes pueden ver en varios sirios pascuales, que pueden buscar también por internet, que hay muchas imágenes, ¿no? Hay algunas con el Señor de la Misericordia, con el Sagrado Corazón, y muchas imágenes de nuestro Señor Jesucristo que ustedes pueden ir buscando. Pero yo he elegido el del Cordero, que está con las dos rayos que salen del corazón de Jesús, que son los rayos de la Misericordia, ¿no? Del agua, del bautismo y de la Eucaristía. Y van a ver que esta cruz es la cruz de Santiago, ¿no? Que es, como saben, la parroquia de Santiago Apóstol tiene como patrón a Santiago Apóstol. Y por eso también he elegido este tipo de cruz, que es la cruz de Santiago Apóstol. Y vamos a tener así que queda esto, ¿no? Estos símbolos significan el alfa, es la inicial del alfa y la omega, porque Cristo es el principio y el fin. Entonces, primero vamos a poner un poquito de silicona para que no se nos mueva la imagen al sirio. Y la vamos a pegar. Luego de eso, vamos a cortar los numeritos súper pequeñitos, que son de este año, 2021. Ustedes se van a dar cuenta cuando buscan la historia o las oraciones del sirio pascual que hay de todos los años, ¿no? Por eso están ahí los números que representan el año en el que se ha celebrado en esa parroquia de la Pascua. En este caso, 2021. Y hacemos lo mismo. Lo vamos a pegar con la silicona para que no se mueva, porque al calor de la plancha se va a mover. Como se va a derretir la cera, se va a mover eso. Entonces, lo mismo. Vamos a ubicar con la silicona. Un puntito nada más, porque es solo para que no se mueva. Y vamos a ubicar a los costaditos de la cruz. Muy bien. Luego de haberlo colocado, vamos a esperar un poquito que se seque. Y vamos a plancharlo. Para eso vamos a encender la plancha. Que se caliente un poquito para pasarle. Y van a ver que la cera se va a derretir y se va a impregnar, quedando como el sirio que tenemos aquí presente. Van a ver de que la cera se va a ir derritiendo en el papelito. Esto sí lo tiene que hacer papá o mamá o un hermano mayor en casa. Para que ustedes, pues, no se queme. Y lo vamos a ir pasando por la imagen. Y se van a dar cuenta de que se va a quedar impregnada en la vela. Y ya más o menos estamos terminando. O sea, se da cuenta que algunas de nuestras se han movido. Eso es por el movimiento de la cera. No pasa nada. Las volvemos a colocar. Y finalmente las vamos a terminar de colocar para que queden aquí. Después de haber utilizado la plancha y de haber colocado los números, vamos a colocar la greca. La greca es muy sencillita. Ustedes las van a colocar así, la van a medir en el sirio. Y le colocan más o menos a la altura, ¿no? Donde han quedado. Vamos a recortarlo. Y el mismo trabajo, ¿no? Vamos a echar la silicona. Y lo vamos a ubicar. Para que quede pegado nuestro sirio. Luego de eso, de haberlo pegado nuestro sirio, vamos a recostarlo para ubicar las pelotitas que les había dicho. Las piedritas que, si algunos ya han comprado para la pulsera que hicimos anteriormente, pues las que las ha sobrado, ¿no? Como les he dicho, esto puede encontrar en el mercado. La bolsita está a un sol, 50 céntimos. Según lo que ustedes quieran. Y esto lo vamos a ir pegando, ¿no? Vamos a ir pegando en todo alrededor de la cinta. Lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo abajo. Y va a quedar de esta manera su sirio pascual. Y entonces eso ustedes pues lo ponen en su rincóncito de oración. Y en la noche de la vigilia pascual, pues ustedes pueden encenderlo en familia. Dios les bendiga. Como siguiente juego tenemos el juego de la pelota y la cuchara. Los materiales que vamos a utilizar son simples, que lo podemos encontrar en nuestra cocina. Una cuchara, una pelota que puede ser reemplazada por un ping-pong o un huevo. Sanco echado de preferencia. Una bandeja y unos conos. Si no tenemos conos en nuestra casa, podemos utilizar botellas o latas. Ahora vamos a pasar al patio en donde Stephanie nos va a hacer la demostración de este juego. Espero que se hayan divertido mucho y eso es todo. Hasta la próxima. Hola a todos. Hoy día es sábado. Y hoy también seguimos acompañando a María. Pero también un día como hoy nos podemos recordar cuánto amó Jesús al mundo que murió por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, la canción que vamos a bailar hoy día se llama El amor de Jesús. Empieza de la siguiente manera. La canción dice, aunque en palacios él vivía, en un pesebre nació. Y vamos a hacer lo siguiente. Aunque en palacios él vivía, en un pesebre, hacemos así como un pesebre nació. Y desde pequeñito, nos vamos hacia abajo. Y desde pequeñito sirvió con amor. Y luego dice, a, o, y hacemos con nuestras manos, estiramos. O, o, y luego dice otra vez, o, o, y damos, giramos. ¿Ya? Luego dice, el amor de Jesús, puedo verlo en la cruz. Entonces, hacemos el amor de Jesús, un corazón, puedo verlo, apuntamos en nuestro ojo, en la cruz. Tanto, tanto me amó, dice. Entonces, hacemos con nuestras manos, abriéndolas, tanto, tanto me amó, que nos dio salvación. Y venimos con nuestras manos hacia abajo, hacia nuestro cuerpo. Después de eso, repite otra vez lo mismo, ¿no? El amor de Jesús, puedo verlo en la cruz. No, uno, dos, tres. Luego, después de eso, repite lo mismo. El amor de Jesús, puedo verlo, señalo mi ojo, en la cruz. Tanto, tanto me amó, que me dio salvación. Luego, hay un pequeño instrumento musical y solo nos balanceamos. Luego dice, resucitó al tercer día, qué felicidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Caminamos, resucitó al tercer día, hacemos tres. Qué felicidad. Ahora, está allá en el cielo y vamos a hacer, ahora está allá en el cielo, apuntamos el cielo. Muy pronto volverá. Y de nuevo, hacemos. A, bajamos las manos, otra vez. A, y un círculo. Luego repite lo mismo. El amor de Jesús, puedo verlo en la cruz. Tanto, tanto, tanto me amó, que me dio salvación. De nuevo, el amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó, que me dio salvación. Y luego, solamente balanceamos nuestras manos de izquierda a derecha. Y dice, el amor de Jesús. Y hacemos, abrimos nuestras manos grandes. Y de nuevo, repite lo mismo. Balanceamos nuestras manos. Y luego, otra vez, el amor de Jesús. Y terminamos hacia arriba. Eso es toda la canción. Espero que la puedan bailar con nosotros. Aunque en palacios él vivía, en un pesebre nació. Y desde pequeñito, sirvió con amor. El amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó, que me dio salvación. El amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó, que me dio salvación Resucitó al tercer día, ¡qué felicidad! Ahora está ya en el cielo, muy pronto volverá ¡Ja, ja, ja! El amor de Jesús, puedo ver en la cruz Tanto, tanto me amó, que me dio salvación El amor de Jesús, puedo ver en la cruz Tanto, tanto me amó, que me dio salvación El amor de Jesús El amor de Jesús Eso fue todo, espero que les haya gustado esta canción y lo practiquen en sus casas ¡Chau!